Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti Dar el día libre a la experiencia, para comenzar Y recíbelo como si fuera, fiesta de guardar No consientas que se esfumbe, asómate y consume la vida grande Hoy puede ser un gran día, duro con él Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último, que te toca vivir Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol Y no dosifiques los placeres y puedes derrócharlos Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de medio grida Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea, lo ha puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes Si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día, y mañana también Hoy puede ser un gran día, duro 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 Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, 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 duro ¡Gracias!